El director ejecutivo de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, anunció que fue suscrito convenio entre el Ministerio del Trabajo, el Municipio y la Caja para una nueva fase de la Agencia de Empleo en Barranca Bermeja. Bueno, la Agencia de Empleo ya se encuentra en una etapa bastante productiva. El convenio anterior ya se liquidó en su totalidad, la fiducia liquidó todo lo que tenía que ver con la Agencia de Empleo. Se hizo el nuevo convenio, Alcaldía Municipal, Unidad Nacional de Empleo y Cafaba. Por más de mil millones de pesos, en los cuales Cafaba coloca 430 millones de pesos para capacitación y arriendo. El municipio coloca 400 millones de pesos para gastos de personal y gastos generales. El Ejecutivo ha destacado la importancia de este convenio. Tenemos claro que esta agencia va a mejorar mucho la colocación del empleo, va a mejorar mucho todo lo que tiene que ver con capacitación. Y además de eso tenemos también el manejo de la nueva ley de 40 mil empleos. Esto va a generar un gran impacto en Barranca Bermeja. Y la Caja de Compensación Familiar, como operadora, ejecutora de estos proyectos, va a lograr un avance significativo. El convenio tiene un valor de mil millones de pesos.